Seguro ya te dijeron que tu pequeño habla porque es muy flojito. O tal vez te dijeron que está muy consentido. Tal vez es porque su papá también se tardó en hablar. O es porque aún le estás dando lactancia. Puede ser porque tienes crianza bilingüe en casa. O porque le hace falta convivir con otros niños y niñas. O tal vez es porque él es varón y los varones se tardan más en hablar. Si a ti ya te han dicho una o más de estas afirmaciones, quédate a ver este video porque hoy yo te cuento porque todos estos son mitos del desarrollo del lenguaje de tu pequeño. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a un video más. Yo soy Mariana González y soy terapeuta en audición, lenguaje y aprendizaje de Aleta Terapia. Y hoy estamos aquí desde el Centro Aleta platicando sobre estos mitos del desarrollo del desarrollo del lenguaje. Pero antes de comenzar, recuerda que tengo muchos otros videos que pueden interesarte para estimular el desarrollo del lenguaje y del aprendizaje, así como tener crianza positiva y respetuosa en casita. Los puedes encontrar aquí en mi canal de YouTube, así que te recomiendo ampliamente que te suscribas para que puedas tener acceso a toda esta información. Recuerda que me encuentras en todas estas redes sociales, en donde todos los días te comparto qué hacemos aquí, cómo es la terapia, cómo estimular el lenguaje, muchos tips, materiales y mucho más. Así que te espero. Y ahora sí, estoy segura de que has escuchado por lo menos alguna de las frases con las que iniciamos este video. Y quiero ir punto por punto para decirte por qué es un mito o si es realidad hacer caso o no a estas afirmaciones y cómo estos mitos pueden afectar que nosotros demos atención temprana a nuestros pequeños. Así que comencemos. Número 1. Tu pequeño habla porque es plástico. Esta es una de las frases más comunes. Yo la he escuchado muchísimas veces y ustedes como padres que nos escriben en Instagram, en todas las redes, nos han referido que incluso profesionales como los pediatras, los profesores, familiares, cuidadores también de sus pequeños, les han referido que esta es la razón de que sus pequeños no hablen. Y vamos a derribar este mito ahora y ya. Bueno, para empezar esta no es una frase muy positiva porque le está dando toda la responsabilidad de no hablar a tu peque. Cuando debemos tomar en cuenta que el hecho de que tu peque hable o no hable puede deberse también a presentar un trastorno, a tener antecedentes que condicionen algún tipo de retraso en la adquisición del lenguaje. Asimismo, a decir que es completamente responsabilidad de tu peque el desarrollar el lenguaje. Cuando la interacción que tenemos los adultos, la estimulación que brindamos, también es un factor súper importante para que haya este desarrollo del lenguaje. Así que me parece que es una frase que puede ser muy dañina, que es bastante irresponsable de parte de los profesionales y padres que la ocupamos porque la intención siempre es evalúa la rutina de ese peque, evalúa cómo es su interacción en casa, evalúa cuál es su nivel lingüístico y sus condiciones actuales antes de hacer este tipo de comentarios. Sin duda tampoco es una frase que te proponga apoyar a tu peque a hacer un cambio o ayudarle en su lenguaje. Si tu peque no habla porque no tiene la intención de comunicar, hay que evaluar entonces cómo el entorno no está proponiendo que haya esta intención. Eso no lo hace flojito, más bien hace que nosotros veamos esto como una oportunidad de proponer más lenguaje y de evaluar para saber si no hay un trastorno o un desfase por otra situación. Número 2. No te preocupes, su papá también habló hasta que tenía 4 años. Esta frase también es súper común e incluso cuando estamos en la historia clínica yo les digo, bueno, alguien más en la familia presentó desfase en el desarrollo del lenguaje, se tardan a hablar, problemas de lenguaje, de aprendizaje y alguno de los padres levanta la mano y dice, sí, mi mamá dice que yo habla hasta los 5 años. O sí, mi mamá dijo que yo habla hasta los 3 años. Bueno, ¿y qué sucede? O sea, si se hereda, ¿es normal? Si se hereda, ¿ya no se tiene que trabajar? Bueno, la realidad es que los desfases o algunos trastornos del lenguaje se pueden heredar, pero esto no quiere decir que no los tengas que trabajar, que no le tengas que brindar una terapia o estimulación para que los puedas superar de manera efectiva. Te quiero contar algo. Muchos papás dicen, yo no tuve terapia y ya estoy perfecto. Pero cuando indagamos un poquito más, me gusta preguntarle a estos papitos, bueno, ¿y cómo te iba en la escuela? ¿Actualmente tienes dificultades en tu lectura, en tu escritura, en la comprensión de ciertos conceptos? La verdad es que el desarrollo es como construir una casita. Entonces vas poniendo los cimientos y si dejas huecos, pues son habilidades inmaduras. Son habilidades inmaduras que no van a poder reforzar habilidades más complejas. En el lenguaje, nuestros peques no solo van a aprender muchas palabras y van a hacer oraciones. Van a saber relatar, describir, explicar. Todas estas habilidades son mucho más complejas y hay pequeños que no las desarrollan de manera efectiva porque vienen arrastrando un trastorno del lenguaje o un desfase que jamás se trabajó. Así que es cierto, tu peque se puede tardar en hablar si su papá o su mamá o alguien más de la familia presentó un desfase, un trastorno del lenguaje, pero no quiere decir que lo debas dejar a que se le pase solo o algo así. Tienes que apoyarlo con terapia y créeme que él te lo va a súper agradecer cuando esté más grande, cuando esté en la escuela, cuando se pueda comunicar. Recuerda que el lenguaje no solamente es, o sea, no es solamente hablar, es comunicar, es relacionarse con otros. Entonces, cuando los niños no tienen bien desarrolladas estas habilidades, también puede afectar la cuestión emocional, de su autoestima, cómo yo puedo relacionarme con los demás o me da pena y mejor no hablo. Número 3. Tu pequeño habla porque llevas crianza y limbo en tu casa. Se va a tardar y a lo mejor hasta se confunde. Este es otro mito enorme relacionado con el bilingüismo. Si tú quieres saber más sobre el bilingüismo, tengo un video listo para ti. Yo nunca sé si es aquí o acá, pero tú encontrarás la liga, así que le das clic y vas a ver todo lo que te platiqué sobre el bilingüismo, cómo poder llevarlo en casa, pero este es un gran, gran, gran mito sobre el desarrollo del lenguaje, porque el bilingüismo no tendría por qué condicionar ningún tipo de desfase, ningún tipo de trastorno del lenguaje. Si tu pequeño tiene un pequeño periodo silente, esto es algo súper importante. O sea, es un pequeño periodo en el cual el niño comprende más de lo que expresa porque está empezando a adquirir un poco más de esa lengua o idioma. Pero es muy importante que tú identifiques que no sea un proceso larguísimo en el cual tu pequeño no se está expresando, la cantidad de vocabulario es muy baja, no está utilizando oraciones cuando ya se espera que lo haga. Y también puedes tú empezar a contar que tiene, por ejemplo, léxico en inglés y también en español. Entonces, todas estas palabras cuentan con las características que te he repetido muchas veces, que es que sean aproximaciones, bien, que sean onomatopeyas o sonidos de animales, cuentan, que tenga baby signs, cuentan. No le va a suceder absolutamente nada por tener crianza bilingüe en casa, así que no creas en este mito. Si ves que tu pequeño tiene un desfase, aunque estés llevando crianza bilingüe, puede ser un trastorno, hay que evaluar para diferenciar. Y bueno, es un gran mito, así que no lo crees. Número 4. Tu pequeño no habla porque le sigues dando lactancia materna. Uy, esta también me la han dicho esta semana en lo particular, me llevó en un mensajito. Una mamá me comentaba que esto fue lo que le refirió el terapeuta del lenguaje. Él le decía que el niño presentaba trastorno del lenguaje porque se continuaba la lactancia materna. Les voy a dejar varios artículos aquí de varios de estos mitos, pero en particular quiero que vayan a revisar el de la lactancia materna. Nosotros antes de poder decir sí o no con respecto a lo que nosotros creemos, tenemos que investigar, tenemos que ver cuáles son fuentes formales de información. No podemos simplemente decir, bueno, pues yo creo o yo considero, sino ¿qué es lo que nos dicen las investigaciones? Y las investigaciones recalcan que la lactancia materna no genera desfases en el desarrollo del lenguaje. Adicional a esto, nos aporta muchísimos beneficios porque lo que está haciendo tu pequeño con la succión, con el agarre del seno materno, es generar esta ejercitación orofacial que va a promover que haya mejor claridad en el habla, las habilidades de alimentación también van a estar bien desarrolladas, así que por el contrario, tiene beneficios. A veces, a algunos especialistas les preocupa el tipo de apego que se genera, pero bueno, este es otro tema, la lactancia materna no afecta el desarrollo del lenguaje de tu peque. Número 5. Tu peque no habla porque es varón y los varones se tardan más en hablar. Bueno, para derribar este mito, me puse a investigar y encontré un artículo súper interesante en donde hicieron una muestra con cierta cantidad de niños, esto fue en Australia. Tomaron la muestra de estos pequeños, se hizo un seguimiento, se les tomaron muestras de la cantidad de hormona testosterona que tenían, lo hicieron comparativo entre varones y niñas y se dieron cuenta que sí existía una ligera correlación entre los niveles de testosterona y el desarrollo del lenguaje, pudiendo haber ligeros desfases. Y creo que no sería un desfase, solamente quiere decir que, por ejemplo, si nosotros esperamos que nuestros pequeñitos tengan 20 palabras a la edad de 18 meses, que es como un mínimo, estos pequeñitos llegaban a tener 15 o 16, por ejemplo. Entonces, realmente no se consideraba como un desfase, sino que esta competencia lingüística podía estar un poco más desarrollada en otros. Sin embargo, también se dieron cuenta, y estos son otros estudios de cómo el medio y la interacción con sus padres, con los cuidadores, influyen en el desarrollo del lenguaje, pues se dieron cuenta que si la interacción y la estimulación está presente, también hay una mejor competencia lingüística, se desarrolla un poco mejor nuestro lenguaje. Hay que tomar en cuenta que no solo se trata de si es varón o si es niña, sino cómo han sido sus antecedentes de vida. Nació prematuro, tuvo hipoxia al nacer, presentó un acarpajo por dificultades respiratorias, presentó un desfase motriz grueso, ¿qué es lo que pasó en los antecedentes de estos pequeñitos? Así que este mito resulta que es ligeramente cierto, pero hay que ser cuidadosos, porque esto no tendría por qué condicionar un grave desfase o un trastorno del lenguaje. Esto es completamente diferente, así que ya sabes la información sobre este mito de que es varón. Y por último, tu pequeño habla porque no ha tenido contacto con otros niños. Esta es una preocupación relacionada con el confinamiento que hemos tenido en esta pandemia, y que muchos de nuestros pequeñitos realmente nacieron como en una burbuja. Solamente están en casita, solamente tienen contacto con mamá y con papá. Muchos papitos cuando llegan a terapia nos han referido que esto es lo que ellos creen que ha afectado el desarrollo de sus pequeños, el no haber tenido contacto con otros niños. Así que nos fuimos a la investigación. Y encontramos una investigación súper interesante, donde nos recalcan que los pequeños en la interacción con pares aprenden a desarrollar habilidades sociales, de juego, de reglas, y simplemente para interactuar con el otro. Pero no es un factor determinante que nos diga que vamos a tener un desfase, un retardo o un trastorno del lenguaje por no haber tenido esta interacción con sus pares. Otro punto que me gustó mucho de esta investigación, que les voy a dejar los links en la caja de descripción para que los puedan revisar todos y cada uno, es que este doctor nos decía que los niños son súper adaptables, se pueden adaptar más fácilmente que los adultos, y resilientes, perdón, entonces que este tipo de cambios pues no iban a tener una mayor afectación, que teníamos que verlo como una oportunidad de interactuar en casa. Y es aquí donde a lo mejor sí cambiaron ciertas situaciones en casa, en este video que te dejo por aquí, vas a poder revisar todo lo que yo investigué sobre los efectos de la pandemia en el desarrollo del lenguaje de los niños, para que puedas ir a revisarlo punto por punto y saber que sí afectó y que no. Pero en este caso, el tener o no relación con otros niños no es un aspecto fundamental para el desarrollo del lenguaje, ya que tiene interacción también contigo en casita. Y bueno, ¿qué te pareció este video? Espero que te haya gustado mucho. A mí me parece que es fundamental poder derribar estos mitos con información para que nosotros podamos tener detecciones tempranas e intervenciones oportunas. Si nosotros creemos que nuestro peque no habla como su papá y entonces hay que dejarlo, no lo vamos a llevar a terapia, no vamos a buscar estimularlo. Si solo pensamos que es flojito y que por eso no habla, o que está muy consentido y que por eso no habla, podemos perder de vista el tener un trastorno del lenguaje o simplemente no mejorar las interacciones que tenemos en nuestro entorno para estimular de manera efectiva su lenguaje. Si tú quieres lograr esto, te voy a dejar unos videos para que puedas ir a verlos y empezar a aprender cómo estimular el lenguaje de tu pequeño casa, identificar si estás cometiendo algún error que no motive a que haya un desarrollo mejor de su lenguaje. Y pues bueno, este canal está aquí para apoyarte con información, para guiarte y darte los elementos para estimular a ese pequeñito en casa y que tengan muchos logros. Y bueno, pues nada más quiero darte las gracias porque aquí en YouTube ya somos 12 mil. Somos 12 mil, una comunidad que quiere aprender, que quiere mejorar las interacciones con sus peques, que quiere desarrollar el lenguaje, el aprendizaje y mucho más. Así que gracias por acompañarme en todos estos videos. Prometo trabajar en tener mejores videos para ti. Déjame tus sugerencias en los comentarios y te mando un beso fuerte. Nos vemos en un próximo video.